Quiero abordar directamente los informes recientes que circulan sobre mí en los medios en este momento. Las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno dominicano están ahí por una razón. Mantenernos a todos a salvo y evitar la propagación del coronavirus. Es oportuno aclarar que en ningún momento he propiciado ni patrocinado el evento ocurrido en Puerto Plata el día 22. Ni tampoco era mi intención de que mi fíjima participación en la que me vi envuelto pudiese producir efectos indeseados. Entiendo que debería haber sido más reflexivo sobre cómo mis acciones podrían afectar no solo a mí, sino a lo más cercano a mí y también a muchos otros. He cometido un error y lo reconozco por completo. Prometo aprender de esta experiencia en un futuro y al mismo tiempo también le pido disculpas a las autoridades y a la población en general.